Hola Madridistas, espero que estéis todos bien. Estamos entrenando muy duro para volver al regreso de la liga. Estamos cogiendo sensaciones buenas para estar bien y quería mandar un saludo a todos y espero que nos vemos pronto, ¿vale? Un beso a todos. Te da alegría volver a ver a los compañeros, volver a disfrutar otra vez esta ciudad deportiva tan bonita, entrenar como hay que entrenar, seguir entrenando duro para todo lo que queda de la temporada y esperemos obviamente ganar la liga. Creo que esto lo sacamos juntos adelante, no solo el equipo sino el país entero apoyándonos y saliendo adelante con mucha fuerza. Bien, nos encontramos cada día mejor. Creo que el aspecto físico lo trabajamos mucho, estamos volviendo a tener buenas sensaciones, a mejorar a nivel táctico. Y sobre todo trabajar mucho a nivel físico para tener mejores sensaciones con el balón y poco a poco recuperar sensaciones a nivel de la movilidad en el campo, a nivel táctico, sobre todo para estar bien y poder competir cuando podremos jugar juntos. Bien, me encuentro muy bien, la verdad. La primera semana sí que fue un poco diferente, el volver a entrenar y directamente estar con los compañeros, pero bueno, yo creo que mi adaptación está siendo muy buena. Yo creo que hemos venido todos con un buen tono físico, he tenido muchas ganas ya de volver, de estar juntos tanto en el campo como fuera y trabajar todos juntos, ya que tenemos muy buena relación todos. Así que bien, hemos hecho un buen trabajo también en casa, que eso también se refleja ahora en el campo. Estamos volviendo a coger esos mecanismos de ataque, de defensa, ahora ya podemos entrenar con más gente y la intensidad ha subido bastante. Tenemos muchas ganas de que empiece la liga, de afrontar esos partidos que deciden un título. Cada partida hay que afrontarlo al máximo, hay que ganar todo lo que nos queda y así lo vamos a intentar. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! vuelvo de espalda Hay que sacar el lado positivo de todo y ahora mismo estamos ya acostumbrados a la rutina. No como estábamos antes, pero está todo bien, todos tenemos salud, estamos bien. Los entrenamientos que estamos haciendo están siendo muy buenos para recuperar las sensaciones, estamos bien. Nunca nos había pasado esto, estar tanto tiempo sin entrenar en el campo y las ganas de jugar al fútbol. Yo creo que desde que hemos dejado de jugar las ganas siempre fueron aumentando y ahora estamos más cerca de empezar otra vez y las ganas solo aumentan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.